aquí lo primero que estoy haciendo es con un palillo le voy a hacer estos hoyitos a la masa del pan y esto va a ser para que no se nos infle al momento que esté en el horno y así vamos a estar haciendo abajo y también así por los lados para que no se nos vaya a inflar aquí le estoy poniendo una taza de azúcar si ustedes lo quieren menos dulce igual le pueden echar menos azúcar ahora le voy a estar poniendo una taza de agua y también tres cuartos de gelatina de fresa si tú eres nuevo por aquí en mi canal no olvides suscribirte estaré poniendo muchas más recetas más vídeos más blogs un poquito de todo nuestro siguiente paso va a ser echarle tres cucharadas de maicena o en inglés se le conoce como cornstarch ahora vamos a ponerle a fuego medio y le vamos a estar batiendo para que se disuelva bien todo la maicena la gelatina para que todo se nos disuelva bien aquí y así vamos a ir batiendo hasta que nuestra mezcla ya se sienta espesa o se mire como un poquito caramelizada y así vamos a seguir batiendo batiendo constantemente para que no se nos vaya a pegar ya que nuestra mezcla haya hervido la vamos a dejar allí a fuego lento por 3 a 5 minutos y como pueden ver ya se mira que ya está perfectamente bien así como la necesito para vaciarla arriba de las fresas y la tengo en un recipiente con hielo para que se puede enfriar más rápido por acá yo ya tengo la masa para el pie lista aquí ya le eché las tres tazas de fresa las piqué a la mitad y por aquí le vamos a echar encima la mezcla nuestro último paso sería llevarlo al refrigerador por tres horas y así es como nos quedó nuestro pie de fresa después de tres horas en el refri espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse por favor y muchas gracias por todo su apoyo y Gracias por ver el video.